...de Portezuelo del Viento, porque ya hoy en el boletín oficial se publicó que el presidente Mauricio Macri ratificó el acuerdo para construir la presa. Lógico, correcto. El decreto ratifica el acuerdo para la construcción, sus obras complementarias, hablamos del decreto 519 que apareció hoy lunes, ratificando todo lo acordado por el gobernador de esta provincia, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Bueno, según el decreto y lo acordado, la obra tendrá un costo de alrededor de 1023 millones de dólares y el Estado mendocino será responsable de la ejecución de esta obra. Portezuelo del Viento es una de las obras más prometidas por los sucesivos gobernadores, pero nunca ha podido llevarse adelante. El acuerdo anunciado entre Cornejo y Frigerio en junio pasado se estima que pueda llegar a crear, escuche bien, 5.000 fuentes de trabajo.